¡Acción! Bueno, ahí empezamos nuestro día llevando el muerto, el muerto lleno de uniformes de ejército, armas, cascos, gafas y vamos a llevarlo. ¿Está listo? ¡Actora, círculos! ¡Acción! Entonces, acá la ventana dice, acá está la ventana y por supuesto no podían faltar las mejores pozas para filmar. Acá, se fíen los dos se fíen los dos se confonan y corran para allá uno para un lado, uno para el otro uno sale para un lado, uno sale para el otro uno sale para un lado, uno sale para el otro uno sale para el otro corre, se para allá y le da el otro más 190 2 clips de 2 2 2 Tenía que poner sexual ¿Ves? Él se sigue igual así ¡No, no, no! ¿Por qué? Sí, como le sí, que muy bien La última pata No se lo hago ¿No? Vamos a sacar el cuello La última, vamos a sacar No a tal No, no, no me mates, saca el pañuelo, saca el mapa, marca, y por supuesto, no podemos llegar a faltar una mujer en nuestra grabación, el momento es día. A mi siempre me matan primero, si yo no juego más para ustedes. Pero Joaquín, eso no puedo y les cagaste toda. No, te olvidas. La vuelta de unión, a comandos. Vamos a saltar y les saca. Primer día, terminamos. Y el segundo día comenzó con mucho maquillaje para que sus personajes se vieran reales. Y el segundo día comenzó con mucho maquillaje. 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 Y nuestro segundo día terminó. Bueno, y ahora solamente queda agradecerle a todos los actores, a todas las familias de los actores, específicamente a la familia de Sofibani y a la familia de Mika Betere. Y nada, obviamente a 9 de julio por el buen tiempo, el buen rato. Y me despido. Y solo queda decir, paz y amor amigos, no más guerra. ¡Chau! 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 ¡Chau!